Pues, refrescante, refrescante la ligera lluvia que en estos momentos está cayendo aquí en Pénjamo y ustedes lo acaban de apreciar, el relámpago, el relámpago que se acaba de ver allá en el cielo Escuchen El sonido, el tronar de los relámpagos fuerte, como si fueran el preludio de un fuerte aguacero Pero mientras tanto, amigas, amigos, la lluvia pues está cayendo de una manera ligerita y ya está mojando bien el pavimento aquí en la ciudad de Pénjamo Podemos decir que es la primera, la primera lluviecita que se siente en este 2021 Hace un rato, como preludio a esta lluvia, se soltó una fuerte tolvanera Una tolvanera que se desprende desde lo que es el municipio de Abasolo y que abarca por completo el tramo Ahí está el relámpago y que abarca por completo el tramo entre la ciudad de Abasolo Escuchen el tronido Relámpagos, truenos y sus relámpagos Ahí va ya un urbano con toda la muchachada que pues va a trabajar por allá a las fábricas del corredor industrial En concreto pues estos vehículos van a la empresa Gela Ahí viene otro, miren, Dios bendiga a todos estos muchachos que pues van a ganarse el pan El pan de cada día para sostener a sus familias Lamentamos desafortunadamente que pues su salario sea muy bajo Siguen los relámpagos iluminando el cielo El cielo de Pénjamo, amigas, amigos Se sentía, les digo, desde hace un rato una fuerte tolvanera que tornó gris por completo el cielo Desde la ciudad de Abasolo y hasta, miren, ahí está, ahí está el relámpago Y hasta lo que es aquí la ciudad de Pénjamo Esperanza Blanco nos dice, ojalá y siga lloviendo, hace mucha falta Y la verdad que sí, amigas, amigos Ceci Martínez, Dios quiera y siga lloviendo mucho Esperemos que este sea un año llovedor Que venga a servir de paliativo, de alivio, de refresco A la situación que pues nos ha dejado la pandemia Esa situación que a todas y a todos nos afectó por igual Y mientras tanto, pues ahí está, amigas, amigos La lluviecita Aprecienla ustedes por ahí a contraluz Y pues se puede, se puede apreciar Pues una lluviecita de esas que llamamos por ahí mojatontos Por no decirlo más feo Y que pues en un momento dado nos puede dar Pues una buena bañada Francisco, el Paco, Velázquez, mi tocayo Eso es todo, tocayo Nos dice por ahí Al tiro como todo el tiempo Saludos Muchísimas gracias, mi tocayo Por allá, pues en su tienda de abarrotes Allá en la esquina de la calle Allende Esquina con Carrillo Puerto Pacos Market, amigas, amigos Donde ustedes pues encuentran Encuentran todo lo que ustedes busquen en abarrotes Saludos desde California Nos dice por ahí Mendoza Chalice Saludos, saludos también A toda nuestra gente bonita que radica por allá En California Y en todos los estados de la Unión Americana Por ahí Marcial Guzmán se reporta Y nos dice Saludos Panchito Muy tequilero el día Y claro que sí Marcial tequilero Y brandiero y todo Esperemos que esta lluviecita Pues no sea una miadita de bebé nada más Y que pues siga, siga por ahí Pues cayendo bonito Pues amigas, amigos La mejor de las noches Y que pues esta ligera lluvia Pues venga, venga a refrescar El medio ambiente Venga a refrescar las almas Los corazones de todas y todos ustedes Mi gente bonita De la región suroeste de Guanajuato El amigo Martín Medel nos dice Saludos Camarillo Y él está por allá En California también Muchísimas gracias Martín Heriberto Ríos nos dice Sí, sí, claro que sí Joven Heriberto Felicidades también a usted Y ahí, ahí siguen los resplandores De los relámpagos Lupita Canchola nos dice Hola suroeste Hola Lupita, Lupita Canchola Que Dios la bendiga Muchísimas gracias Por ser fans de suroeste Y Paco Méndez Saludos Nick Saludos mi Paco Saludos y un abrazote Saludos Ay caray, ya está muy rápido esto Cristóper Ávila se reporta desde Canadá Andrés Prado desde Florida Híjole, qué gusto, qué gusto Y sobre todo Pues un orgullo, una satisfacción Para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato Ver que nuestros amigos Nuestras amigas Pues se estén reportando Juanito Castillo Desde Tijuana Caray, hombre Desde Alabama también Jota Veneno, bombela Luz María Lib Ruiz Ojalá y siga lloviendo Nos dice ella Y nos saluda Desde Georgia El estado El estado De los más bonitos allá En los Estados Unidos De Norteamérica Y pues ahí, ahí sigue la lluvia Bien, fíjense los relampagazos Qué bonitos, eh Qué bonitos E insisto, reitero Ojalá Qué bonito ruge el cielo, eh Qué bonito Qué bonito, qué bonito Martín Medel Me pide un saludo Para Tepusa de Villalobos Claro que sí, hombre Y dice Y todos mis lindos Prevención del delito de Pénjamo Claro que sí Una institución que está trabajando, eh Está trabajando bien Sí, Paco Méndez Unos truenos bien bonitos Y ese abrazo que nos envía Mi Paco Méndez Se lo regresamos también Con un abrazo Totototototototototototote Y la verdad Amigas, amigos Esta lluviecita motiva Estábamos por ahí Pues pegados Subiendo algunas notas Pero escuchamos la lluvia Y la verdad que Pues nos dio Nos dio el gusanito De venir y transmitir En vivo y directo Para todas y todos ustedes Aquí desde las oficinas De Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato Estoy en el segundo nivel Y pues enfocando Enfocando Rigoberto Muñoz También Saludos Él nos saluda Desde Laredo, Texas Mi querido y lindo Laredo La ciudad vecina De Nuevo Laredo Los dos Laredos Como le dicen por ahí Miren, ahí están los relámpagos Qué bonitos, eh Qué bonitos Caray, hombre Qué motivante Pero fíjense ustedes Que para mí en lo particular Eh, a ver Christopher Jun Sánchez Nos saluda desde California Les decía Eh, más, más motivado Que esto Eh, pues para mí Son sus saludos También desde California Jesús Salvador Martínez Méndez Un saludate Michuche, hombre Y esperemos que haya Recuperado por ahí Sus documentos Michuche, Jesús Salvador Martínez Méndez Eh, y les decía Todos estos saludos Amigas, amigos Nos llenan de Muchísimo orgullo De muchísima satisfacción Pero también Muchísima Ahí están, muchachos Ahí están los truenos Los relámpagos Mimi García Que Dios la bendiga Y pues Muchísimas gracias Para mí también Es mucho, muy agradable El saber que están Ustedes conectados Conectadas Ay, qué bonito, eh Y les decía Sus saludos Sus intervenciones En estos momentos Son para mí Un bálsamo Un alivio Amigas, amigos Y sobre todo Un reforzamiento Jordán de Rivera Saludos, Luis Para mi Pénjamo Desde Celaya Guanajuato Claro que sí Dice que ya llovió Allá también Gustavo Razo Saludos Camarillo Desde California Y también saludos A todos los Razo Que vivan Todos los Razo Claro que sí Fíjense que ahorita Que estaba viendo El resplandor Los truenos Me acordé De una película Que a mí en lo particular Me gusta mucho Se llama la película La Ley de Herodes Filmada por allá En unos parajes De sierra Muy bonitos Y pues Al igual que ahorita También allá Se escuchan Los tronidos Los relámpagos Bien bonito todo Pues Amigas, amigos Ya no quiero enfadarlos Ya no quiero infortunarlos Los dejo con esta imagen Tomada pues Desde lo que es La calle de Goyado Esquina con San Miguel Aquí en mi querido Pénjamo Y qué gusto Miren enfocar por evento A las señoritas Que trabajan En farmacias similares Muchachitas muy trabajadoras Eh ¡Ay, hija! ¡Ay, ay, 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 ay! Hasta se cifró aquí Los cristales, eh López Rangel me dice Saludos, padrino Claro que sí Mi ahijado favorito Pues Amigas, amigos No los importuno Que tengan ustedes La mejor de las noches Y pidanle mucho Al supremo creador Que caiga un buen chubasco Como aquel de Como a las once Se marcha Lupita Se va a embarcar Se va a embarcar En un buque de vapor La mejor de las noches Les saluda Su amigo y servidor De siempre Francisco Camarillo Su Camarillo Pa' ustedes, hombre Raza Que sean felices Y Dios los bendiga La mejor de las noches La mejor de las noches La mejor de las noches